de la noche de inmediato le voy a dar la bienvenida al señor Carlos Tapia que dice de paso ayer se ha convertido en abuelo de trillizos Dios mío buenas noches buenas noches felicitaciones primero por eso es como se llama triple abuelo no sé cómo se puede decir son tres nietos más que se suman a los dos que yo tenía son cinco pero en este caso ha sido trillizos ajá y ya tienen nombre tienen nombre se llaman Joaquín Abril y Julieta yo quiero Joaquín Abril y Julieta Abril es mujer mujer ok o sea dos hombres y un no dos mujeres y un hombre a mi nuera a Jimena que ha tenido la valentía y la persistencia para llevar ese embarazo tan claro complicado y a mi hijo su esposo coqui coqui tapia que dicho sea de paso es el director de al fondo y sitio eso es lo que yo no sabía coqui tapia es tu hijo el director de al fondo y sitio no y bueno y entonces habrá comprado carlos tapia como buen abuelo ya pues no sé cuántos kilos de pañales si se requieren muchísimos pañales va a tener que hacer en vez de apoyar una pañalada no sé van a estar todavía dos semanas en la clínica ya para que recuperen pues el peso necesario en fin pero claro de todas maneras estamos muy ilusionados porque mucha familia significa un gran corazón no y estoy contento como abuelo y como usted dice que una mujer lleve un embarazo de trivisos es cosa seria y para que no se resientan mis otros dos nietos como si maquiara y nicolás también estoy orgulloso de tenerlo usted es un abuelo chocho entonces en parte sí ya pero ya bueno digamos hoy en tu mala ya no piensa de usted que es chocho no ahora ya creo que hasta se odian o como es la cosa no 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 pero si el otro día han dado una declaratoria de guerra usted hizo milerner ya son estacionados por el cambio se separa por completo debían tomarla pero esa es la política la amistad que tiene que ver con la política pero ya no son amigos pues no bueno es el presidente de la república que uno le tiene todo el respeto lógicamente no nos frecuentamos no 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 claro pero además a usted lo votaron pero eso no tiene que ver con la amistad eso tiene que ver con la política no y es verdad que ahora usted es amigo de santos de quién de santos de gregorio santos el presidente regional de cajamarca dos veces lo he visto me han dicho que el otro día estuvo cenando usted con él en el hotel riviera que ya era una cosa no no eso no es cierto no no es verdad que han estado no hemos sido invitados pues al evento que se hizo del partido patria roja con frentes regionales y fuimos los otros grupos de izquierda progresistas igual cuando nosotros los ciudadanos por el cambio hicimos nuestro segundo encuentro nacional fueron también invitados de fuerzas sociales pero no es que usted y gregorio están unidos contra contra llanta no 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 además la idea de formar un gran frente es compartido por todos los que queremos agrupar a no a los partidos de izquierda principalmente sino al progresismo a la fuerza de centralistas hay un sinnúmero de movimientos políticos regionales de centralistas y al pueblo izquierdista los partidos de izquierda en realidad pero si somos objetivos son muy pequeños si pues pero el pueblo izquierdista es grande y no eran sólo el 30 por ciento no pero ya es bastante un 30 por ciento pero digamos no es que sean todo el perú también no en ninguna parte del mundo de izquierda de todo el país pero si es importante que para que la democracia se asiente y tenga tanto debe de haber una fuerza de derecha liberal moderna y una izquierda moderna entonces y de esa manera se logra con tener base sólida de la democracia no cuando se desinstitucionaliza la democracia cuando no hay partidos fuertes sin programa en fin las cosas se complican no bueno entonces este usted también siente que oyanta los traicionó que traicionó a la gente izquierda no 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 es una exageración no no la la traición es un es un epíteto más bien propiamente militar no es cierto claro pasaste al bando del amigo esto no es una guerra esto es política yo particularmente si me siento decepcionado pues no porque pero no traicionado no porque porque él ha decidido seguir a su manera una interpretación de una hoja de ruta que nosotros no la compartimos nosotros creíamos que la hoja de ruta era la que se había aprobado inicialmente y que tenía que ver con la concreción del camino de la gran transformación respetando el estado de derecho respetando la norma democrática garantizando la inversión privada pero hacia un proceso de transformación no violento todo lo que nosotros queremos juntarnos somos los que queremos el cambio en democracia es decir respetando el estado de derecho respetando la norma democrática pero producir un cambio claro entonces humala les hizo el avión tampoco sino que él tomó una decisión de que para poder gobernar el país de una manera más o menos tranquila tenía que hacer concesiones a los poderes fácticos yo recuerdo que en asunción el primero de noviembre del año pasado eso lo dijo él en la cumbre iberoamericana que apenas había ganado la segunda vuelta ya la confie le trataba de imponer y se los impuso el propio ministro de economía y el presidente del banco central de reserva por boca de él en plena asamblea de bueno y usted ha visto en el viaje a asia no o sea con roque benavid claro no está no está muy bien eso cuando justamente hay el problema de cajamarca eso aparece una provocación no es el representante de llanacocha usted está en contra de conga no si yo creo que en el caso de conga debe de producirse una interpretación siguiente no puede haber conga en contra de la protesta cajamarquina tiene que haber una diálogo y negociación con la protesta cajamarquina porque la protesta cajamarquina no son unos loquitos no es cierto este pero pueden ser asusados por santos no es más ya hay hoy día en perú 21 aparece un reportaje de que de que santos está pagando y lo he escuchado a santos hoy día en rpp diciendo bueno pero sería sería una cosa poco creíble que le pague al colegio de ingeniero de cajamarca a la universidad de cajamarca al capítulo de ingeniero minero no ya ya eso es exagerado ya pero y la gente que si quiere esa inversión de cajamarca también que se pongan de acuerdo entre lo que quieren y no quieren se pongan de diálogo y digan a ver pongamos como cajamarquino de acuerdo en qué cosas se puede hacer o no hacer y la propuesta que ha hecho el presidente oyantumala también que entre la discusión nos parece que ese es el mejor camino del diálogo la discusión la concertación cierto que es una consulta popular y una consulta popular en cajamarca pero para eso no se hizo pues la el peritaje o sea el presidente oyantumala viendo las protestas y todo eso no tuvo una decisión salomónica y dijo ok vamos a hacer un peritaje claro pero debió ser a nuestro entender el peritaje también incorporando unas propuestas que tenía la protesta cajamarquina porque el peritaje no fue consultado no es cierto en todo caso creo que lo que hay que apostar es a una solución dialogada negociada y no a una solución violenta de enfrentamientos entre cajamarquinos o de enfrentamiento con el gobierno o de enfrentamiento con conga porque conga no va si hay enfrentamiento pues o sea uno no va a invertir millones de millones de millones santos ha dicho que conga no va a ir sin licencia social hoy día lo ha partido claro claro pero es que van a protestar pero claro por eso digo pero la protesta supone que previamente haya claridad sobre qué cosas se protesta por ejemplo pero quién es el presidente del perú santos o oyantumala claro entonces uno dice uno se pregunta pues si el presidente oyantumala ha dicho conga va como santos va a decir no pues no va y yo te voy a protestar no es que santos no dice solo no van dicen pues este decenas no pero dice decenas de miles de cajamarquinos hay ocho mil ronderos que están diciendo eso entonces tampoco es cierto es cuando pero quién paga esas protestas pero dime y quién pagó a los mineros informales cuando consiguieron todo lo que consiguieron eso quién les pagó por eso digo no porque la política no es solamente problema de plata no la política tiene que ver con voluntades que se organizan y ciertamente en cajamarca hay una voluntad organizada no sólo el problema de plata señor tapia no porque usted mismo dijo que fabre le iba a cobrar la la tajada oyantumala pero la pero la pero dice fabre pero que tiene que ver cómo se llama con la protesta cajamarquina no 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 dicen que todo es plata y que hay se pasa no yo no comparto usted no cree no yo creo que hay corrupción está bien hay que pelear pero de verdad con la corrupción es cierto pero y el estado tiene muchas aristas este preocupantes en relación a la debilidad que hace si pues contra la corrupción pero ocho mil ronderos en cajamarca no son corruptos cierto de este los colegios de ingenieros la universidad los frentes sociales no son corruptos sería un equívoco o si no también del otro lado porque el 29 de haber una gran manifestación de los que apoyan a conga si no entonces tampoco no van a decir de todo le da plata no pues porque entonces ya este bastardeamos la política no no horrible está todo entonces para usted conga no puede ir así no al contrario a no puede ir así si claro no puede ir en contra de una voluntad organizada de los ronderos del colegio de minas debe de haberse una negociación una una un convencimiento la política es búsqueda de consenso y también el empleo de la fuerza no cierto legítima si claro el gobierno el estado tiene también el derecho de decir por acá se va el presidente oyantumala cuando ha tomado la decisión de ponerle a la empresa unos requisitos que no estaban en el estudio de impacto ambiental y el decir queremos exigirle 10 mil puestos de trabajo eso también no corresponde exactamente a un presidente no es cierto un presidente no puede poner el monto de puesto de trabajo que debe tener una empresa pero se está dando en el terreno de la política todas estas propuestas y creo que lo racional es buscar una mesa de entendimiento entre los cajamarquinos primero con los técnicos con la propuesta que ha hecho oyantumala y después de eso ver una salida que de repente no es inmediata ahorita en lo que conga va a invertir no creo que ya la coche está interesada en invertir ahora como se llama iniciar las operaciones la recontra interesada pero no ahora no ahora está en problemas por eso pues pero entonces que sea el próximo año este si se ponen de acuerdo y lo importante es que no haya una vez que se pusieron de acuerdo gente que diga yo no estoy de acuerdo y yo por lo tanto pateo el tablero eso desmerece la política no muy bien me permite ir una pausa claro y al regresar hablemos de villafuerte que usted sabe usted sabe a usted a mí me dijo hace tiempo que pertenecían al eje del mal villafuerte y fabre y tengo que ir una pausa pero según la revista caretas hay diversas versiones que coinciden en que quien nombra a calle girón al al señor general en retiro en el ministerio del interior y aurquis o más ya en la cartera de defensa no es ni siquiera valdez es propuesta de villafuerte al presidente humala será verdad será mentira no lo sabemos porque yo hasta ahora no puedo entrevistarlos pero tengo que preguntarle a quien perteneció al entorno y a quien alertó sobre la presencia de villafuerte en palacio de gobierno ya regresamos con carlos también